En el cementerio municipal de Cauquenes fue inaugurado al mediodía de este viernes un memorial en homenaje a los cuatro jóvenes cauqueninos asesinados el 4 de octubre de 1973 por la llamada caravana de la muerte. Tal como estaba previsto, el viernes al mediodía se realizó una ceremonia oficial con la que se inauguró el memorial dedicado a los cuatro jóvenes cauqueninos que fueron ejecutados el 4 de octubre de 1973, Miguel Muñoz Flores, Manuel Plaza Arellano, Claudio Labilo Yola y Pablo Vera Torres. En la ocasión el alcalde de Cauquenes presidió una sesión extraordinaria del consejo municipal ante familiares, amigos y conocidos de los cuatro jóvenes. El edil en la oportunidad entregó un mensaje especial con el significado de este memorial. Por ello, se hace entrega en nombre del consejo municipal y de este alcalde este monumento hecho por un artista cauquenino, don Juan Arias Villaruel, presente con nosotros, que refleja en nuestras manos de esta hermosa ciudad estabelada por siempre por la democracia, ya que ello nos trae como consecuencia ser portadores de la paz. Hoy no puedo dejar de decir que lo sentí, lo siento y lo sentiré. Todos eran mis amigos. Tras ser develada la placa de la escultura, que fue realizada por un artista cauquenino, Juan Arias Villaruel, fue bendecida por representantes de las iglesias católica e evangélica. De la misma manera, fueron encendidas velas y sirios, donde participaron familiares de los cauqueninos asesinados y autoridades de la comuna. A nombre de la familia Lavín Loyola hizo uso de la palabra el periodista Fernando Tapia Lavín, quien expresó el dolor que aún se mantiene vivo, a pesar de haber transcurrido 40 años de este hecho. Gracias a la valiente actuación de muchos, hoy podemos decir con gran certeza lo que aquí pasó. Es importante expresarlo con todas sus letras, sin dobleces. La verdad está establecida. Claudio Ladín y sus tres compañeros, Pablo Vera, Manuel Plaza y Miguel Muñoz, fueron hoy, fueron un día como hoy, horrible y cobardemente asesinados, sin ninguna posibilidad de defensa. Sabemos quiénes fueron, cómo y el por qué lo hicieron. También se dirigió a los presentes Miguel Salinas Muñoz, sobrino de Miguel Muñoz Flores, quien valoró este homenaje y recordó el dolor en que ha vivido su familia. Agradezco a las autoridades presentes el avance que tiene Cauquienes con este memorial, al reconocer parte de su historia. Una historia de cuatro jóvenes que jamás traicionaron sus ideales en la búsqueda de justicia social. Cuarenta años después, es muy difícil para mí poder hablar con propiedad, sobre todo cuando aún no se reconoce la muerte de Adolfo Muñoz, cauquenino, hermano de Miguel, estudiante de la Universidad Técnica del Estado, que fue perseguido, secuestrado y atropellado por un funcionario de la Fuerza Aérea durante la dictadura. Más que reconstruir la historia después de cuarenta años con verdades ocultas, lo que realmente me motiva a dirigirme a todos ustedes es que cada vez que presencio desigualdades, cada vez que me emociona la injusticia social, cada vez que veo a un trabajador luchar por un trabajo digno, y cada vez que veo a un estudiante levantar la voz en la calle, pienso en el pesar que han tenido estos cuatro jóvenes muertos. De este modo fue inaugurado el memorial que recuerda que nunca más deben repetirse en nuestro país hechos que dividan y provoquen la muerte de personas. Desde hoy los nombres de las cuatro víctimas de la caravana de la muerte serán el testimonio de un hecho que marca un antes y un después para toda la comunidad y en particular para las familias de los ejecutados.